¿Fumas? ¿Puedo ir a verte esta noche? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Yo creo que no. Marta, mírame. ¿Te gustó para papá? ¿Lo ves? Ha dicho que sí. Entonces ya lo sabes. Esta noche, un buen goulash y cuatro botellas de cerveza. Lo demás lo pongo yo. Ya caerás. Ya caerás. ¿Quién va a caer, mamá? Nadie. Quiere casarse conmigo. Entonces, ¿por qué lo quemaste? No sé. Tal vez tenga razones de gorila. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias! 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 Dómino porispo. ¿Por qué no nos pidió que le compráramos el balón? A mí me lo dijo. ¿Te lo dijo? Sí. ¿Y por qué no se lo compraste? Supongo que por ti. ¿Por mí? ¿Qué tontería? ¿Qué hubieras dicho al llegar a la casa y ver la pelota? Nada. ¿Qué voy a decir? ¿Qué crees? ¿Que no comprendo las cosas? Tú me dices el niño quiere la pelota y yo digo bueno. ¿Por qué mientes? Tú sabes que hubieras gritado. Bien, el niño me tiene miedo. Ya lo dijiste. Y tú también, ¿no es así? Si piensas eso, ¿por qué sigues a mi lado? Yo no te tengo miedo, Gunther. Lo único que quiero es que te acerques a él. Que juegues con él. Pero... después me dejas salir, ¿eh? Si me ganas, sí. Bueno. ¿Cuántas veces te acerques a él? No. ¿Cuántas veces te he dicho que no puedes hacer eso? ¿Y tú así, no? Yo tampoco. No, Dieter, no. Así no. Si quieres mover el caballo, tienes que ponerlo aquí, aquí o aquí. ¿Y tú no, eh? Claro. Yo también. ¿Tú pusiste eso ahí? Yo no dije nada. Pues, jaque y mate. Mira, para que veas, te lo devuelvo. Y ahora, como ya gané, ¿me puedo ir? Vete. No dirás que no lo he intentado. No dirás. No dirás que no lo he intentado. No dirás que no lo he intentado. No dirás, no lo he intentado. ¡Gracias! 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 Chiqui.